Bien amigos, le damos la bienvenida en el primer espacio estelar del día, en el espacio estelar del día, en esta fecha, al ingeniero Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Muy buenos días, bienvenido y salud de una vez. Bueno, tenemos dos temas, ley de partidos, en la que Héctor Guzmán, yo no sé si era desde la primera vez que estaba en el PRD o fue desde el PRM, pero hace tiempo que él es una de las personas que ha trabajado con las propuestas de ley de partidos, entonces ahora mismo hay discusiones sobre cuatro puntos fundamentales y el que más se está discutiendo ahora es si hacen primarias simultáneas, sin embargo a uno le da la impresión de que el tranque no es ese, sino los cuartos, los límites de financiamiento, la rendición de cuentas, ¿cuál es tu visión sobre esta situación que se está discutiendo ahora? Mira, Uchi, y a los amigos televidentes, saludos. Yo le he estado dando mucho seguimiento a esto. En el primer programa que nosotros comenzamos a hablar del tema de ley de partidos electorales fue aquí. Recuerda aquella comisión que encabezaba Doña Milagos, o el tipo, cuando estábamos en lo que era corriente unitaria en el PRD, después de las elecciones del 2012. A raíz de pasar a la elección del 2012, nosotros nos dedicamos a evaluar todos los procesos electorales de hacia atrás. Y en función de eso hicimos recomendaciones para la ley electoral y para la ley de partidos. No fue un invento, fue basado en situaciones y a cada una buscándole como alternativa para mejorarla. Con una visión clara, primero de más democracia a nivel interno de los partidos, eso es con la ley de partidos, y con la ley electoral, la visión de la descentralización y la transparencia. Fueron dos visiones que aplicamos para hacer recomendaciones. De ahí hacia acá, que eso lo preparamos nosotros para la elección del 16, nosotros vimos lo que pasó en el 16. En el 16 fue un retrato de lo que nosotros vimos cuando discutimos esas leyes. Los partidos no hicieron convención. El único que hizo algo, como un 10% para la candidatura, fue el PLD y hubo muertos y heridos. Los otros, primero todos los legisladores y todos los alcaldes fueron candidatos de nuevo, sin convención y sin nada. Nosotros nos dieron, recuerdan eso. Sí, sí. Entonces, nosotros previmos lo que fue. En base a supuestas encuestas. Y se utilizaron las encuestas y después lo que yo he llamado candidatura golondrina, que yo le llamo candidatura, en los partidos hay candidatura golondrina. ¿Cómo es? O candidatura que vienen, la postulan, ganan y se van. Sí. Eso le hace un daño tremendo a los partidos. Eso está pasando mucho. Eso es verdad. Sí, sí, como dicen los capitales golondrinos. Bueno, aquí hay candidatura golondrina. Mira, oye, lo que pasa es que según el tiempo va pasando, el mismo liderazgo político va cambiando de posición. Porque muchos actúan en función del interés particular y no del interés general. Todas las legislaciones electorales, reformas importantes en América Latina, hay como 18 países que uno ha analizado, ha estudiado en los últimos años. Y hay conclusiones básicas. Primero, la legislación no es algo estable. Porque es que la política es tan dinámica. Que tú tienes países como México, que del 77 hasta qué, han modificado como 14 veces esas legislaciones, inclusive en la constitución. Hay que entender que son procesos que tú elaboras reformas posibles, no las deseadas. Y que eso va a ir cambiando. Y tú vas haciendo los ajustes para que la cosa vaya a mejorar. El financiamiento, que es un tema importante. Los topes de campaña en las experiencias de 18 países de América Latina, inclusive algunos de Europa, han determinado que los topes es muy difícil de controlar. Es muy difícil de tú tener control de eso, estableciendo topes de campaña. Que más importante que un tope de campaña... Eso es imposible cuando no hay voluntad. Sí, ahora vamos. Oye, pero la experiencia, los resultados que hemos tenido. Que más importante que los topes de campaña son los controles. Los controles. Porque los controles cuando son fuertes y son firmes, te reducen las campañas. ¿A qué tipo de controles? Por ejemplo, ahora mismo hay un lío en Guatemala, ustedes lo están viendo, porque se estableció que el tope de campaña era unos 600 millones de reales, la moneda de ellos, y se dispararon a 900 millones unos partidos. Y ahí está en los tribunales. Por ejemplo, la suspensión del financiamiento. Eso son medidas drásticas. Cuando se te compruebe que usted violó normas como no rendición de cuentas, que ahí vamos con ese tema. La rendición de cuentas, y yo insisto mucho al liderazgo político de ahora. Señores, la rendición de cuentas, el liderazgo no tiene que verlo como una obligación. Tiene que verlo como una responsabilidad, porque estamos ante una sociedad muy crítica ahora, ya no es la sociedad de antes. Aquí todo se sabe, Uchi. Todo se sabe. Entonces, el liderazgo político tiene que entender que usted ser transparente, que usted ser claro, ya no es porque usted lo obligue, es que usted tenga la responsabilidad de hacerlo, para que usted pueda hacer una política que la gente cree en ti, que la gente te respete. Por ejemplo, ahora, lo de las primarias. Yo me doy cuenta cómo cambia la posición de los dirigentes, y a mí me da pena eso, porque es el interés particular. Uchi, cuando nosotros planteamos primaria organizada por la Junta, primaria con el padrón de la Junta, y el mismo día, yo quiero decirle a ustedes, y nunca lo había dicho así en programa abierto, esa fue una iniciativa que yo convencí a los compañeros del PRM y anteriormente en Comisión Corriente Unitaria, de que planteáramos eso. Y le expliqué por qué la conveniencia en ese momento de eso, para ahora sobre todo. Y llegamos a la conclusión, y el partido lo sometió a la base de todo el partido, y se acordó de eso. Pero, ¿por qué? Mira, Uchi, vamos a ver de realidades, que ese es uno de los problemas que hay en el tranque. Los partidos, ninguno tiene padrón confiable. Ninguno. Al día de hoy. Ninguno, ¿eh? Y ninguno tiene la mitad de los militantes que dice tener. Cuando yo hablo de confiable, en todo el sentido de la palabra, recuérdense que para el proceso anterior, aquí en este programa, Uchi, yo vine en mi celular y te mostré que yo aparecí en el padrón del PLD, siendo el PRM, yo aparecí. Y lo puse de ejemplo. Sí, sí, yo me acuerdo de todo. Recuérdense que en este programa yo lo traje, mire, yo estoy aquí vestido de morado, si yo hubiera sido morado en ese momento. Perfecto. No hay padrón confiable. Segundo, no hay árbitro confiable. Mira, en ningún partido de eso, o yo puedo asegurar casi, que es muy difícil que se acepten los resultados de una convención interna. Cerrada. Muy difícil. Porque es lo que yo estoy diciendo. Muy difícil. ¿Árbitro confiable internamente? No lo. Pero la estructura política. Además de no lo hay. Son pocos. Yo no sé cuál dirigente estaría dispuesto a asumir esa función. Y para ustedes tener experiencia de eso, pregúntele después, fuera de cámara, a doña Milagro, que fue la presidenta de la comisión última que tuvimos en el PRM. Y si no vamos al PRD, que fue con el doctor Emanuel Esquea, que yo tuve que dirigir el proceso del once, también veremos la misma experiencia. Entonces hablamos, no hay padrón confiable, no hay árbitro confiable. ¿Y por qué el mismo día? Porque al ser el mismo día, ningún partido con su militancia puede influir en otro candidato. Puede mandar a votar en el otro. Puede influir en el otro. Este es un país de vecindario, de familia. Si tú tienes un familiar de partidos reformistas y tú eres peledista, pero el familiar tuyo es Piri Alcalde, tú vienes con toda tu familia a respaldar tu familia. Eso se ha dado y se ha dado en muchísimos sitios. Y en la presidencial también. Entonces, son realidades. Entonces, cuando nosotros planteamos realidades, pero son experiencias. Mira, como yo oigo al presidente de la Junta decir que eso sale en 5 mil millones de pesos, yo me sorprendí. Y ahora oigo al secretario general del PRM, Chubac, que dice que si es con el padrón cerrado de 5 mil se reduce a 2 mil 800 millones de pesos. Yo oigo esa cifra y yo me quedo impactado. Por dos ejemplos. A mí me tocó ser el encargado de finanzas de la convención del 2011, que presidió la comisión Emanuel E. Guerrero, y nosotros hicimos un presupuesto para esa convención que fue la más concurrida del PRM, hicimos un presupuesto de 80 millones de pesos. Y gastamos 60. Imagínate, dos gentes, Kéa y yo, manejando un proceso como ese, para los estritos que éramos. La del PRM ahora, más reciente, que fue en el 15, que me tocó también trabajar en la organización, esa no pasó de 60 millones tampoco. Entonces, yo digo, ¿de dónde es que sacan esa cifra? Miren, yo creo que los cuatro partidos, que era lo que irían a una primaria simultánea, organizada por la Junta, sale más barata que haciéndole los partidos. ¿Por qué? Porque la única variación que la Junta tendría es la impresión de la boleta. Pero después, el sistema de transmisión es el mismo, los centros son los mismos, el personal es el mismo, para los cuatro partidos. En términos de logística, a mí me llama mucho la atención lo que significaría convocar, porque como es padrón abierto, estamos diciendo que todo el que tiene posibilidad de votar en este país puede ir a esa convención, influir donde le dé la gana incluso, porque no hace falta que sea miembro de cualquiera de esas organizaciones políticas para ir a votar. Me parece como una convocatoria a casi unas elecciones nacionales. ¿Qué implicaría para la Junta involucrarse en una elección interna del PRM y todos sus candidatos, porque estamos hablando de los precandidatos, a cada uno de los puestos? O sea, el PRCC también, o sea, pensar en una boleta múltiple, en términos de posiciones de cada partido, al mismo tiempo, en el mismo momento, no significa en términos gerenciales. Amelia, cuando tú lo veas así, lo ves muy grande, pero cuando te va a la práctica es más sencillo. ¿Por qué? Oye, lo más sencillo, mira, lo primero es que hay una reserva de un 25% de candidaturas, es decir, tú nomás vas a elegir el 75% de la candidatura, no un 25%. Lo segundo es que nada más son cuatro partidos. Lo tercero es, mira, Honduras acaba de hacer... Cuatro partidos con múltiples posiciones en cada cina. Pero cuatro partidos que yo te voy a hablar, que incluyendo el de nosotros, el PRD, en las últimas elecciones votaron 270 mil gente por el PRD, para que tú veas cómo era en una elección nacional. Es una competencia entre candidato interno, eso no motiva al votante, porque no es una competencia entre un candidato morado con un reformista, como son las elecciones nacionales, es una competencia entre candidato interno. La experiencia de Honduras ahora, de 6 millones de inscritos, o votación simultánea, fueron a votar un millón de gente, porque ahí nada más se motivan los militantes, los partidos. Pero eso es lo que ha pasado. ¿De cuánto era el padrón del PRD en la convención del 2015? ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan de cuánto era esto? ¿Con derecho a voto? 3.5 millones. Para que ustedes sepan, ¿eh? ¿Cuál padrón tiene que estar utilizando? Pero ¿de cuánto fue el padrón del PRD en el 2011? 3.5 millones. O sea, son los votantes de inscritos a la justicia. Y fueron los 3 millones, fueron. En la más grande fueron 600 millones. No, pero la preparación logística tiene que haber cada dos. No, no, logística es más fácil, porque fíjate, mira. Tú tienes que tener a todos los precandidatos, independientemente de que vaya mucha gente o no. O sea, como quiera, los partidos internamente han tenido que hacer eso. En una convención de aspirantes a síntomas, y lo han hecho, sin problema. Porque es que hasta ahora, lo que se está haciendo en primaria, oye lo que hemos hecho en los partidos. Ponemos a votar a militancia. Y después que cojan los candidatos, como la ley obliga a una asamblea de legado, entonces después llevamos esa candidatura a la asamblea de legado para que sea ratificada. O sea, los partidos lo están manejando internamente. Para la Junta le sería más fácil. Porque, por ejemplo, la parte de transmisión de datos queda más costosa. La Junta lo tiene todo, pero además sería todo un sistema para los cuatro partidos. Los centros de votación, ¿tú sabes cuántos centros de votación? El máximo que hemos montado nosotros para una convención de primaria, 3 mil. 3 mil y algo. La Junta maneja 16 mil centros de votación. O sea, oye, yo no sé quién es que le ha dicho al presidente de la Junta, no todo lo contrario. Mira, yo te puedo asegurar. Mira, yo le estoy diciendo a usted el costo de convenciones de 60 millones, 70 millones. Oye, ahora, como están los partidos para la Junta, eso no saldría en más de 400 millones de pesos para la Junta. Y ese fondo... Todos. Ese proceso entero para los cuatro partidos. Y déjame decirte, y ese fondo, hay algunos que estiman 200 y 300 millones. Yo le pongo, como dicen, ni que una moña, 400 millones de pollo, siendo prato. Pero mira, y ese fondo, sale el fondo que tienen los partidos. ¿Por qué es que los partidos tienen que gastar dinero en las convenciones como quieran y le cobran a los candidatos también? Entonces, el tema de la primaria, mira, oye. Si no es el árbitro de la Junta, oye, esperen lo que va a pasar en esos partidos. Y si no es con el padrón, ya no hay tiempo para ningún partido eso construir un padrón confiable. No lo hay. Óyeme, el 18 es de pre-campaña y el 19 es de campaña en este país. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta que las elecciones ahora no son en mayo. Que las elecciones comienzan el tercer domingo de febrero porque la municipal va separada de la comunidad. O sea, que todos saben... Son el mismo año, pero no simultáneo. Son el mismo año. O sea, que eso sí es una locura que a este país le están diciendo que va a tener que levantarse a la mañana en febrero y levantarse a las seis de la mañana en mayo. Eso sí es una locura. Eso sí es una locura. Y la logística, señores. El presupuesto de la Junta de las elecciones pasadas, sin lo que incluye a los dos partidos, fue de más de 3 mil millones de pesos. Sin lo de los partidos que fueron 1.600 millones. Y ahora tenemos dos elecciones. En febrero una y en mayo otra. Con la gravedad. Pues entonces tú estás demostrándonos que sí va a salir por muchísimo dinero. No, pero una cosa es de elecciones, pero no la primaria de los partidos. Que eso sí abarataría lo de la Junta, la primaria de los partidos. No, porque esto es un mandato constitucional que no se puede modificar. Que hay una gravedad en esas elecciones. Que es así que los partidos debemos ponerle atención. En esa discusión de la ley del partido ahora. Es el famoso voto preferencial a nivel municipal. Eso es impracticable para esa Junta. Eso no lo puede manejar esa Junta. Yo estoy convencido de eso. ¿Por qué? Materialmente imposible. ¿Por qué? Pero hay que pensar en el derecho del votante. ¿Por qué si yo quiero votar por un candidato a senador que me parece bueno, tengo que votar por dos gaseros, dos guagüeros, dos riferos, que me lo meten ahí? Yo no quiero votar por esos riferos. Yo no voto por ninguno. Uy, lamentablemente, lo que se quería con el voto preferencial ha resultado todo lo contrario. Porque la política se mide por resultado. La calidad del Congreso ha sido peor. El dinero internamente en los partidos ha sido un desastre a través de ese voto preferencial. Y el canibalismo político interno se ha acrecentado de una manera increíble. Te ha dicho a ti que eso fracasó. ¿Cómo funciona el voto preferencial? Bueno, mira qué es lo que pasa. En un voto preferencial, por ejemplo, los dos diputados. Tú tienes dos diputados del mismo partido. Pero es posible que el delegado que esté ahí esté simpatizado con uno de los diputados que esté ahí. Entonces, ¿dónde vienen los trucos? Porque esto aquí hay... Aquí porque ya la contra la... La maña. Aquí vienen los trucos. Si un partido sacó, por ejemplo, 100 votos, generalmente, todos los estudios que hemos hecho, el que vota por un senador vota apenas un 15 o un 20% por los diputados. Es decir, que el que sacó 100 votos, un partido, y hay 15 votos que votaron por los diputados, hay 85 votos en medio de esa franja, que tú solo puedes cargar 40 o 30 votos a cualquier diputado y hace la diferencia cuando llena el acta. Y eso está pasando. Yo pudo haber sacado... ¿Y cómo se puede hacer eso si no están emitidos por ese diputado? Porque los... ¿Se confabula todo el que está ahí? Se confabula los delegados y los funcionarios de mesa y llenan el acta y como el acta es lo que se computa, hasta mata votos, le llaman en la política eso. Pero entonces... Acta mata votos. Acta mata votos. ¿Ustedes están oyendo eso? Sí, pero es verdad. Que lo que escriben se impone sobre lo que votó el ciudadano. Sí, porque imagínate tú, el diputado no tiene delegado. No tiene delegado. Entonces, si hay dos diputados del mismo partido, pero el delegado que está ahí de mi partido o de un partido aliado, prefiere favorecer a Uchi y dice, bueno, Uchi, tú sacaste 5 votos menos que Héctor, pero yo te voy a favorecer. Y te pongo de esa franja que yo he hablado, entre la votación del partido y la votación de los diputados, te puedo poner 20 votos más y aparece tú como que ganaste el voto preferencial. Y eso pasa. Por eso es que yo... Todas estas cuestiones que nosotros estamos planteando. Pero entonces también, al ser organizada la primaria de los partidos, ¿se pasaría por lo mismo? No, no. O sea, tú estás diciendo que la gente que se coloca en esas mesas no es confiable. No, no, no. Porque mira que... Que si en una elección primaria, el que tiene mayores posibilidades de tener representación o manejar quiénes están en la mesa, tiene mayores posibilidades de que... Porque mira, mira qué pasa, mira, en los partidos no pasa así. Porque los partidos sí tienen sus representaciones y los partidos en eso, a lo interno, es más seria la cosa. Por ejemplo, ¿cuál es el sistema de votación del mismo día? Es que tú a un centro de votación, a ti te van a dar toda la boleta del partido reformista. Tú nada más vas a votar por lo que... De entrada la persona ya se tiene que identificar con una organización política. Sí, porque es que la ley del partido... Y el voto se supone que es secreto. No, no, porque se supone que en una convención interna, y la ley lo establece, no se permite la doble militancia. Porque hay que evitar eso. Exacto. Entonces, ahí es que tú estás logrando... Ahí es que tú estás logrando que no haya doble militancia. Porque cuando usted va el mismo día y te da la boleta roja, tú no vas a coger la boleta blanca porque no te toca nada más la roja. Entonces, eso te permite... Y te impide coger... Mira, y te impide influir en otros partidos. Entonces, la convención de todos los partidos es junto, en el mismo local. En el mismo local. Es decir, en un mismo centro de votación, están votando los plebeístas, los reformistas. Exacto, exacto. Tú vas, llegué yo aquí, mira, yo soy del PRD, voy a votar por la candidatura, ven, toma la boleta del PRD. Llegó el otro, yo soy reformista, toma tu boleta colorado. Y en tu turno, tú vas y votas. Bueno, porque se supone que en una primaria, en la primaria votan la gente que simpatiza o milita por un partido. Hay una fila de cada partido. No, una fila de votantes. Sí, por eso, una fila de votantes de cada partido. Sí, exactamente. Así como en la elección, tú vas... Bueno, en tal punto usted entra y pide la que... Pero es como en las elecciones, tú vas a una elección y tú estás en una fila y uno va a votar por el blanco y el otro va a votar por el azul. Igualito. Mira, Uchi, la ventaja de eso es, en las elecciones pasadas votaron 4.5 millones. Yo les puedo asegurar a ustedes, por la experiencia vivida, que en una convención que vayan a esos cuatro partidos, si llegamos a un millón de personas votando, es mucho. Se lo digo yo. Bueno. Entonces, ¿qué te dedicas a eso? Cuando tú te vas a la práctica, a la carpintería, tú estás hablando de que tú vas a manejar 200 personas más o menos por cada centro de votación. 200 personas que votan en la mañana y lo que quedan en la tarde de la Junta, eso para la Junta es un cacho. No va a ganar. O sea, yo creo que este tema está estudiado, está analizado. Uchi, lo que no es decisión. Yo soy partidario y la experiencia ha demostrado. Entonces, que ahí, por ejemplo, Agrippino y El Collado pueden jugar un papel. El liderazgo político tiene que sentarse a decidir. Son 4.3, nada más, que faltan. Porque aquí han cambiado. Antes se oponían a no registrar los contribuyentes. Ya lo acepta todo el mundo, que eso es claro. Todo el mundo lo acepta. Sí, ya lo acepta. Sí, el empresariado. Ya fue consensuado, porque se decía que el empresariado, pero ya fue consensuado. Eso es importante. La rendición de cuentas, las penalizaciones de pararte el financiamiento, y que todo eso está en la ley. Porque tenemos que hacer una ley para cumplir, porque a veces es una ley bonita, pero no se cumple. Por eso ayuda mucho. Lo que está en la inclusión, eso de la primaria, fundamentalmente. Y está el tema del voto de género. Déjame decirle que en el caso del PRD, en el PRD, inclusive, como yo me senté con el ingeniero Miguel Guayama, se acordó, y es una decisión, de acuerdo con la primaria simultánea, y al mismo día, organizada por la Junta y con el padrón de la Junta. En eso está de acuerdo Hipólito Mejía y está de acuerdo Danilo Medina, para que estemos claros. Luis Abinader varió ahora. Ahora, porque él estaba de acuerdo antes, la varió ahora. Ahora él quiere el padrón cerrado. Ahora, Leónel Fernández ha sido coherente de que siempre ha estado con el padrón cerrado. Ahora, con el voto preferencial, que es un tema básico, porque nosotros somos los que planteamos que el voto preferencial no debe ir en estas elecciones. Porque como está planteado a nivel municipal, la Junta no es posible organizar eso. Es imposible para la Junta, que no le ocasione un caos al proceso electoral. Pero la cosa es que hay que decidir aquí con responsabilidad, porque hay gente que le gusta jugar a la demagogia política. No es con responsabilidad. Esa Junta no está en capacidad, y ellos lo saben. E inclusive lo saben tanto, que en el proyecto de ley electoral que la Junta presentó al Congreso Nacional, ellos eliminan el voto preferencial. La Junta. A nivel municipal. No, a todos los niveles. Lo eliminan ellos. Y es igual que los topes de campaña, la Junta establece un tope de campaña en el proyecto de ley electoral. Por eso nosotros hemos planteado que el tema del tope de campaña lo aplacemos para la discusión en la ley electoral, porque la constitución, el artículo 12 y ese proyecto de la Junta, ahí es que se plantea el tema del tope de campaña, que es importante. De manera que estamos ante un tema donde ya está lo suficientemente debatido, lo suficientemente analizado, con todas las opciones, inclusive con información de la experiencia de más de 18 países de América Latina, y que esos cuatro puntos lo que necesitan es la decisión. Yo soy partidario, lo he dicho, por lo que he visto, porque si seguimos así vamos a llegar al 20 y no vamos a tener ni ley de partidos ni ley electoral. De que el liderazgo político, Agrippino, ahí puede jugar un papel importante, Monseñor. Y así es que ha sido, cuando el político mexicano fue presidente, el presidente convocó, lideró un diálogo y fue con el liderazgo, que se modificó la ley electoral. Creo que ahora es igual. Miren, los puntos que están, los líderes que se comprometen. Entonces, estaría con otra y hay que decidir, porque si no, hay que decidir ya. Gracias, Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD. Nos quedan pendientes otras alternativas, incluso de elección interna dentro de los partidos, porque los minoritarios tienen que tener otras opciones. Sí, la opción de los delegados tienen. No nos queda tiempo, así que muchísimas gracias.